Bueno, y siempre en materia política, pero ya más contingente, continúan las especulaciones por un posible cambio de gabinete en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y para conocer precisamente ese ambiente que se vive en La Moneda, tomamos contacto con Iván Carvajal. ¿Quién nos cuenta? ¿Cómo estás, Iván? Hola, buenas tardes. Desde la semana pasada que se instaló ya aquí en La Moneda el tema de un eventual cambio de gabinete, básicamente porque desde los partidos de la nueva mayoría se ha planteado la necesidad, dicen ellos, de que la presidenta Bachelet realice un ajuste en su equipo de colaboradores más cercanos, digamos, en el equipo de ministros que la acompaña, ha hecho algunos ajustes, pero lo que piden ellos es que ahora es momento de realizar un ajuste amplio, básicamente en aquellas carteras muy cuestionadas como es justicia, educación, que según los partidos ven que hay problemas, hay también en algunos ministerios sectoriales como transportes, trabajo, vivienda. Eso es lo que han planteado desde la última semana y ese planteamiento se lo hicieron ver al gobierno en el marco del comité político tradicional, de los días lunes que se reúnen los ministros del comité político con los partidos de la nueva mayoría. Esa petición se la hicieron ver al gobierno, pero el vocero dijo que la potestad la tiene la presidenta de la república. Revisemos lo que dijo el vocero Marcelo Díaz. Los cambios de gabinete es una facultad exclusiva y excluyente de la presidenta de la república. Solo ella sabe cuándo decide hacerlo y a qué materias o carteras finalmente se hacen cambios. Por lo tanto, no es un tema que sea objeto de conversaciones ni de liberaciones colectivas. Si es prejuicio de lo que digan los demás, la opinión que pueda tener cada uno, que es muy legítima, finalmente es la presidenta quien decide cuándo ejerce esa facultad. El punto específico que le plantearon los partidos al comité político es que el gobierno debe, dicen ellos, tomar una decisión, zanjar esta situación. ¿O se hace el cambio de gabinete o sale el gobierno a descartarlo por completo para que no siga esta ola de rumores que se ha instalado desde la semana pasada? ¿Hablaron algunos dirigentes fuera de la moneda al respecto, también en la oposición? Esto fue lo que dijeron. ¿Es necesario este cambio de gabinete? Yo creo que sí. A mí me parece que la presidenta va a enfrentar su último año y medio de mandato con un equipo que sea capaz de ir mejorando todavía más la gestión. El tema previsional sin duda se está tomando la agenda, como es lógico y es natural, con el nivel de pensiones tan baja. La reactivación económica y la confianza en materias de empleo. Yo digo que estos son los temas que le interesan al país, al Chile real. Y creo que es ahí donde seguramente el gobierno va a tener que hacer algo más. ¿Un ajuste? No, un cambio. Yo creo que tiene que ser un cambio. ¿Un cambio de ministro? Ministro, subsecretario, algunos directores de servicios que a veces son más importantes que los propios ministros. ¿Un cambio de gabinete del gobierno como el que se está planteando, donde simplemente se realiza de manera cosmética y donde es un viejo repertorio y muy conocido y viejo repertorio de parte de la nueva mayoría que frente a elecciones que se avecinan y frente a un gobierno mal evaluado se busca hacer un cambio de gabinete simplemente para remozar y para dar la imagen y la impresión de que se vienen tiempos mejores, quiere decir que el gobierno no ha entendido nada. La ciudadanía está enviando mensajes fuertísimos. No está de acuerdo con el gobierno, no está de acuerdo con el impulso y la marcha del país y no está de acuerdo con las políticas públicas que el gobierno ha ido diseñando. La discusión está sobre la mesa entonces respecto a la opinión de los partidos y este planteamiento que le hacen al gobierno sobre un eventual cambio en el gabinete de la presidenta Bachelet, discusión que se da por lo demás en la víspera de la interpelación de la ministra de Justicia Javiera Blanco, se va a realizar mañana en el Congreso y que dicho sea de paso el vocero salió a decir que todo el oficialismo estaba detrás de la ministra de Justicia porque según ellos es injusto los cuestionamientos que se hacen porque no tienen que ver con solo una gestión sino que es una gestión acumulada de varios ministros y varios gobiernos en las situaciones que se cuestionan en el Ministerio de Justicia, Claudio. Bien, Iván, muchas gracias por supuesto sobre este último tema. También vamos a seguir ahondando más adelante. Que estén muy bien. Hasta pronto.